chica sabes que valora es una loca desquiciada con poderes no es cierto claro que sí y si no estás de acuerdo no me vas a dejar de otra más que llevarte a ti también inténtalo qué estás haciendo valora me dio el consejo de que te rompiera cuando te portaras mal oye me llevaré chica y ahí está y todo se va a quedar no 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 rápido no hay merck o que que alcánzalo ok hoy ahora sí te vamos a llevar con la policía no hay merck o que no molestes no vámonos ahora mismo nadie va a ningún lado ay qué qué es esto qué es qué qué es esto que valora sí valora o mejor dime chica vas a dejar a chica en paz a la de una a la de dos no ella sólo nos quiere hacer daño tres ya pasó todo bien sí creo que sí tranquila te voy a llevar a ver tus amigos pero para verlos tenemos que salir de la maqueta qué cómo mira ven ves esto qué es esto una flor gigante abajo de la escuela